Damas y caballeros, bienvenidos al espectáculo más impactante del mundo entero, el show donde descubrirán las maravillas secretas de la naturaleza, el único lugar donde podrán conocer a los insectos más extraños, los desconocidos y los que nunca antes han sido contactados. Mi nombre es Amadeo Razarfat y los espero en el Teatro Nuna. Y Pedro Grossman, quien es el actor que lleva este monólogo. ¿Cómo están? Bienvenidos a Latidos. Muy bien, muchas gracias por la invitación, un gusto conocerte. Y bueno, estamos aquí para presentar la obra, es una obra de Pedro que ahora me he invitado para co-dirigirla, el show de los insectos maravillosos. ¿Y de qué va el show de los insectos maravillosos? Bien, ustedes veían, primero hola a todos, gracias por la invitación. Hace un momento estaban viendo a Amadeo Razarfat, que es el personaje que realiza este monólogo. Amadeo Razarfat es un rescatador de insectos que ha pasado 40 años viajando por todo el mundo, buscando los insectos más extraños y los más difíciles de contactar. ¿Es una obra para niños? Me decían que no para tan niños. En realidad está concebida para adultos, pero los niños pueden ir, la van a pasar bien. No es que hayan escenas que no sean aptas para niños, pero yo supongo que desde los 10 años adelante pueden divertirse y tener una lectura linda de la obra. Sí, la disfrutan mucho, mi hija la disfruta mucho. Ya me decía Miguel Ángel. Me decías, bueno decías cuando comenzábamos que Pedro te había invitado a codirigir la apuesta, pero también en la promoción nos alertaban ya que era con una escenografía diferente, que trae una apuesta diferente. ¿Qué de diferente tiene la presentación que tuvo en 2018? Bueno, más que la escenografía en sí, es un poquito, hemos corregido un poquito la situación, digamos. Entonces, la actúa Pedro desde otro lugar, que quizás ese lugar ya estaba planteado antes, pero ahora hemos profundizado, digamos, en lo que se llamaría la situación dramática. Entonces, es eso. Creo que está un poquito más orgánica, hay algunas cositas que hemos cambiado, pero bueno, era una gran obra, siempre, siempre lo fue y ya el 2018 que la presentaste en el desnivel fue muy bien de público, es una obra que emociona, que conmueve, ¿no? Ya, entonces. Quizás los arreglos son un poco más para que Pedro también esté más cómodo actuando y no actuando, dirigiendo y haciendo mil cosas. Ahí hay un problema de actuar y dirigir, y más si es que es un monólogo, no había sido tan fácil como parece. Uno piensa que puede hacer todo y llegado el momento, pierde cierta objetividad. Estando dentro del escenario, no tiene la mirada de afuera y es por eso que Miguel ahora está haciendo un gran trabajo, haciéndome dar cuenta de cosas que van a estar mejor que en la primera apuesta. Entonces, bueno, siempre es bueno apostar por la calidad, trabajar con compañeros con los que he trabajado durante mucho tiempo, con Miguel nos conocemos desde que salí de colegio prácticamente, con Teatro Duende, y ya son muchos años de trabajo conjunto, entonces es todo más ameno, y funciona mucho mejor. ¿Cómo ha sido el proceso de preparación ya? Porque sabemos que un monólogo siempre es una pieza que lleva mucho más sacrificio a la hora de prepararse porque se encuentra uno solo sobre el escenario. Bien, la obra la ha escrito Juan Pablo Piñeiro. Yo leí cuando Sara Chura despierte, una novela de Juan Pablo, que me dejó fascinado. Y gracias a una confusión, pude conocerlo y me regaló el libro, leí el libro, y yo siempre tuve ganas de que él escriba algo para teatro. Entonces, después de un tiempo nos encontramos en una entrada de estas folclóricas de la universidad, la entrada universitaria, y quedamos en trabajar juntos. No sabíamos qué es lo que íbamos a hacer todavía, pero yo quería hacer un monólogo que me permita tener un bagaje más liviano como para presentarla en diferentes lugares, poder moverme sin depender de un elenco y de un grupo. Así que, durante un par de años, en reuniones esporádicas, fuimos hablando mucho con Juan Pablo, encontramos el tema de los insectos porque él ya trabajó en talleres, tiene un poemario que se llama El Insectario, que salió recién en la última feria del libro. Entonces, compartimos este mundo del que él ya estaba empapado para decir cosas que yo quería decir a través de su pluma. Entonces, un trabajo muy lindo de compañeros charlando, que luego se cristalizó en esta obra, que ahora vemos con un afiche de Mario Conde, que dibujó el afiche después de haber escuchado la obra leída. Muy bien, gran artista plástico el Conde, Miguel Ángel. Ya decía Pedro, alguno de los principales retos, lo que implicaba dirigir y actuar a la misma vez. Para ti ahora, de codirector de la pieza, ¿cuáles son los principales retos que tiene la puesta en escena? Bueno, mira, para mí la cuestión es la siguiente. La obra yo la quiero mucho porque era una obra que ya Pedro en la primera puesta me invitó a hacer las luces. Yo la veía, la presentaba siempre en el Destiny, yo trabajaba en el Destiny, entonces la conocía mucho. Y viajamos con Pedro, viajamos con esta obra y con dos obras más, Arica, el 2019, ¿no? Hicimos tres obras en un festival, así una noche hicimos el show y otras dos obras que actuaba el Pedro, justamente. Y de ahí como que empezamos a decir, ya hagamos esto y lo trabajaremos, lo llevaremos a más lugares. Y entonces yo ya la obra ya la había visto mucho y yo siempre que veo teatro, digamos, por gajes del oficio, es como, esto me parece que por aquí va. Y son cosas muy simples, quizás ahora el que la vea tal vez nos diga, no hay grandes cambios, ¿no? Pero para mí sí tiene que ver en dónde pones al actor, ¿no? Desde dónde va a decir las cosas, desde dónde... Son cosas que a veces como en la dirección son muy sutiles, pero que hacen que la obra fluya de otra forma, ¿no? Quizás creo que eso, lo más grande ahorita que se puede ver es el lugar desde donde el actor recorre la misma partitura, pero es otro lugar. Quizás antes el lugar estaba, pero no le daban el peso suficiente, digamos, no... Es eso, estás adentro, estás afuera, no te das cuenta de todo, ¿no? La obra va a llegar esta semana al Teatro Nuna, que luego vamos a hacer la invitación, pero además va a tener una puesta también en otro departamento, si nos dicen. Así es, hay el premio Petet Travesy, que es un premio que ya tiene una larga trayectoria en Cochabamba, en la que seleccionan a 10 obras que son ganadoras del premio. Bueno, afortunadamente el show de los insectos está seleccionada para este año y, bueno, para todos los que nos ven a nivel nacional y en Cochabamba, el martes estaremos, el martes 4 de octubre, estaremos allá presentando la obra. Entonces ya nosotros, el martes 4, vamos a estarlo recordando para el público de Cochabamba. Además de esta presentación en Cochabamba, luego el Teatro Nuna, ¿habrá otras puestas en otras salas de acá de La Paz? Sí, estamos con ganas de mover más la obra en La Paz y terminar de hacer una gira que se interrumpió el 2019 con los conflictos, luego pandemia, conocemos ya el problema que nos ha dejado sin trabajo durante un par de años. Entonces, tenemos planes para ir a Santa Cruz, queremos hacerla en salas de otros lugares en La Paz, quién sabe, más chicas también y, bueno, compartir lo más que podamos con todo el público paseño y del país. Exactamente. Ahora sí, la invitación entonces para este miércoles y este jueves en el Teatro Nuna, 28 y 29 si no me equivoco, que llega la pieza a las salas del Teatro Nuna. Hagan la invitación ustedes mismos. Exactamente, los queremos invitar a todos, vengan, traigan a sus hijos también, el miércoles a las 8 de la noche y el jueves a las 8 de la noche en el Teatro Nuna, en la calle 21. Pueden también adquirir sus entradas vía internet porque tienen una plataforma muy buena que da esa facilidad. Muy funcional. ¿Qué precio van a tener las entradas? Que eso siempre es importante también que el público lo maneje. Las entradas, si son compradas por esta plataforma, valen 50 bolivianos para ambas funciones. Buenísimo. Muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Por supuesto, Latidos estará acompañando estas funciones también para que el público ya pueda ver en una nota, en un reportaje de qué trata y se suma entonces a las próximas funciones que estamos convencidos que van a haber en otras salas de La Paz y en el resto del país. Genial. Muchas gracias. Un gusto estar aquí siempre. Gracias. Siempre bienvenidos. Y nosotros vamos con otras propuestas culturales precisamente en Latidos. Ya usted tenía el adelanto de una que podrá apreciar en las salas del Teatro Nuna este miércoles y este jueves. Otras a continuación con nuestra cartelera cultural. Estás viendo Aria y Aala Televisión, un continente de culturas. Tu programa Ideando Mi Ciudad cambia de horario ahora todos los sábados a partir de las 18.